El presidente colombiano Iván Duque ha calificado de asesino a su homólogo de Venezuela Nicolás Maduro y ha justificado su afirmación en pruebas que, según él, tienen ya en su poder la ONU y el Tribunal Penal Internacional. Perseguir, torturar, asesinar y encarcelar a ciudadanos merece el calificativo de asesino, ha afirmado Duque en una entrevista en el Canal 1 colombiano. Así, considera que no se trata de una afirmación temeraria, sino que está justificada. En la entrevista, Duque ha defendido, además, la propuesta que pretende grabar las conocidas como megapensiones, conforme al proyecto que se discutirá en el Congreso colombiano. Cada día, en TVNCTV, nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa. Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Recientemente, Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo, en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad, brindándonos, aquí entre nos, un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana, tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas, a cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento, en vivo, como debe ser. Los sábados, pasamos revista a los acontecimientos de América con un análisis completo, donde nuestros seguidores quedan informados de todo lo que ha pasado en la semana y lo hacemos en 60 minutos en vivo en las principales plataformas de Internet. Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos, en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección. Y para estar más cerca de ustedes, las cinco de hoy son noticias del día que impactan en las redacciones de los medios más importantes del mundo para que esté al día en materia de noticias. Credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com. Es que somos una sola familia trabajando para usted. Riegue la voz. Emitimos desde Nueva York, capital del mundo.